Nos encontramos por casualidad Tú tan radiante como siempre No me esperaba tanto la verdad Volver a vernos frente a frente Me hace feliz que te esté yendo bien Después de todo por lo que pasamos Yo que juré nunca volverte a ver Hoy el destino nos ha encontrado Ya no me duele pronunciar tu nombre Ya no me acuerdo lo que es sentir tu amor Y puedes ver Que estoy feliz por ti Y tú lo estás por mí Que lo que nos pasó No pudo ser mejor Que el tiempo ya pasó Y que entre tú y yo Ya nunca habrá nada personal Son tan lejanos los recuerdos Si te asomas y miras atrás Nos regalamos los días soñados Y eso nunca lo voy a olvidar Ya no me duele pronunciar tu nombre Ya no recuerdo lo que es sentir tu amor Y puedes ver Y puedes ver Ya nunca habrá nada personal Ya no me duele pronunciar tu nombre Ya no me duele pronunciar tu nombre canción